¿Qué es la actividad mental? Es decir, nunca la acción es el fundamento mismo porque la acción en sí misma no es el fundamento, sino que la acción va a acompañar en algo donde finalmente ella cae. ¿Dónde cae toda acción? En la interpretación conceptual que de ella tenemos y en la comprensión de esa interpretación conceptual que de ella poseemos. ¿Me siguen? ¿Qué no es más que la apreciación intelectiva, el desarrollo mental que de las acciones tenemos? Lo que vale no es la acción. Lo que vale es la comprensión que de la acción tenemos. Eso es lo que vale. Sankaracharya nos está preparando básicamente para la siguiente y la siguiente esloca, en donde va a empezar a analizar qué es lo que realmente es la comprensión y qué es lo que realmente es la comprensión válida. Pero antes nos dice que la acción por sí misma no es la salida. Es decir, ser buenos, ser buenos, no es como acción mejor que ser malos. No, no es buenos. Que tener buenas intenciones no es mejor que tener malas intenciones, porque como dicen, de buenas intenciones está lleno el camino al infierno. La acción no es el baremo a través de la cual se puede dar la solución al problema de la realidad. Es decir, asociarse a lo que se denomina las virtudes no le permite al hombre encontrar una condición que sea consistente para su búsqueda interior. Lo que vale de las cosas es lo que la comprensión de ellas tenemos. Y lo que le vale de la comprensión no es la comprensión de la cosa, es sostenerse en la cosa comprendiéndola o en cualquier otra cosa que se comprenda.